...cabellos castaños, aspira a finalizar sus estudios universitarios y recorrer el mundo. Postulante número 9, María Sol Pereira. Y nos vamos preparando para la postulante número 10, Luna Maricel Altamirano. 17 años tiene esta joven, escorpiana, representando a la Junta de Gobierno de Pueblo Olievi. Puntualmente a la fiesta de la identidad y el patrimonio. Está en el último año del colegio secundario, estudia inglés. Su hobby es pasar tiempo con amigas, interiorizarse en la cultura y el patrimonio de su pueblo. Mide 1,74, ojos marrones. Se fue Luna Maricel de vestido verde en la noche de colonización. Ludmila Micaela Cetur, postulante número 11, Capricorniana, representando a San José. Un vestido que tiene un brillo propio extraordinario. A esta jovencita le gusta bailar, mide 1,63, sus ojos son color miel, sus cabellos castaños. Aspira a terminar los estudios y poder trabajar de lo que le gusta. Ludmila Micaela Cetur, postulante número 11 en la elección de la reina 2016 de la fiesta de la colonización. Postulante número 11, representando a la ciudad de San José, Ludmila Micaela Cetur. Nos vamos a meter ahora en la postulante número 12, desde San Salvador. Desde la capital del arroz llega Mara Monge, 17 años, nacido a un 8 de noviembre de 1998. Escorpiana, desarrolló el secundario completo. Su hobby es bailar, danzas árabes y ritmo latino. Mide 1,60, sus ojos son marrones, sus cabellos castaños claros. Y le gustaría ser maestra jardinera, Mara Monge. Postulante número 12, Mara Monge. Nos metemos en las últimas cuatro postulantes. Es momento de la postulante número 13. Hablamos de Florencia Daniela Luzano, de 19 años de edad. En un extraordinario vestido. Como se puede ver a través de las imágenes de Canal 10 en vivo y en directo. Taurina, ella, nacida un 14 de mayo de 1997. Representa Federal. Está desarrollando la carrera de odontología. Habla portugués. Su hobby es hacer deportes, bailar, modelar, pasar el tiempo con familiares y amigos. Mide 1,67, sus ojos color miel, sus cabellos castaños claros. Las aspiraciones es terminar la carrera y viajar por la Argentina y el mundo. En la postulante número 13, Florencia Daniela Luzano, representando a la Municipalidad Federal. 20 minutos nos están separando de la hora 23 en la República Argentina. Vamos a recibir a la postulante número 14. Hablamos de Cintia Verón Aguilar. Cintia Verón Aguilar, que llega desde Baza, Bilbaso. Mide 1,65, sus ojos son marrones, sus cabellos castaños oscuros. Aspira a finalizar sus estudios y trabajar con niños a través de la educación, el movimiento y el deporte. Representa a Baza, Bilbaso, Cintia Verón Aguilar. Postulante número 14. Llegaron las dos y media. Cuidado. Postulante número 15, Oriana. Ahí estamos ahora para recibir a la postulante número 15, Oriana Celén Ríos. 17 años de edad. Nacido un 22 de octubre de 1998. Es de Libra. Está en sexto año de la escuela secundaria y superior. Número 7, José Manuel Estrada. La postulante representa a la municipalidad de Bobril. 1,72 su altura, sus ojos negros, cabellos negros, sus aspiraciones, ser profesional en análisis en alimento. Acelén Oriana Ríos. Y vamos ahora por la última postulante. Atención. La última postulante de la segunda pasada de gala. Con ustedes, la representante de Federación, María Cecilia Grigolato Gleiria. 23 años de edad de Piscis, representando a Federación. Nació un 26 de febrero del 93. Está en cuarto año de la licenciatura en trabajo social. Su hobby es leer, escuchar música, caminar, hacer deportes. Mide 1,65. Sus ojos son marrones. Sus cabellos rubios, oscuros. María Cecilia Grigolato de Federación. Fue la última postulante. Va a quedar el último instante. Va a quedar el último instante. Que es la última pasada, breve por cierto, de las chicas. Y bueno, será el momento de definiciones para el jurado. Para los cinco integrantes del jurado. Ahí está Agustina Soto. Representando a Gualeguay. Deniso y Quintana ahora, con un vestido azul. Representando a Maciá. Ella es la postulante número dos. Vendrá Rocío Martín ahora, de Concepción del Uruguay. Geminiana. Postulante número tres. Rocío Martín, representando a Concepción del Uruguay. Ahí está la joven, de 20 años. Postulante número tres. Será el momento de Jimena Magalí Wendler, de La Criolla. Jimena Magalí Wendler, de La Criolla, Centro Divino Niño. Esta joven de 16 años, nació un 2 de octubre del año 2000. Es la postulante número cuatro. Recibe la apreciación de la...